Son puras muñequitas con victorias Así cremos viendo el puri puri como riri Bien friki, la party va a empezar Sabachi, Fendi, también los bikinis Doraron que yo las prefiero Bichi, las Barbies ya no quieren bajar Un polvito lindo pa' andar bien al tiro Placos en mi troca retumban corridos Mami, soy bandido, te gusta mi estilo Te compro un cartier con droga que he vendido Fue, esa, regia Otro pedo Como siempre a la verga vieja Las Barbies locas se ponen bien trippy Faldita corta, la morra bien pretty She's showing her titties Son puras muñequitas con victorias Así cremos viendo el puri puri como riri Bien friki, la party va a empezar Un polvito lindo pa' andar bien al tiro Placos en mi troca retumban corridos Mami, soy bandido, te gusta mi estilo Te compro un cartier con droga que he vendido Con droga que he vendido Oh, 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 oh Mucho, oh, 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 oh Gracias por ver el video Gracias por ver el video